¡Ayuda! ¡Help! ¡My ladrillo! ¡Oh no! ¡Es la chicha de los ladrillos! ¡Oh! ¡He! ¡Hello, Miss! ¡I can help you! ¡My brick! ¡My brick, man! ¡You're a pipsqueak! ¡That book is no useful for you! ¡Come on, asshole! ¡Que demonios! ¡That your Mother owes me money! ¡PRIAAAAACK! Ni siquiera puedo ayudar a la gente. ¡Odio todo! ¡Hey! ¿Qué date? ¡Qué estás haciendo!? Estás invadiendo mi espacio personal, vete de aquí o llamaré a mi papá ¿Qué quieres? Mira, yo sé que eres una versión alterna de mí Así que si me vas a molestar, no me molestará cachetear y chanclear tu adorable carita Deja de coquetear con tu sustituto ¿Sustituto? Estás despedido Eres tan pálido y pequeño Solo bromeo, conoce a nuestra invitada, Underswap Chara Entren, hice un pastel de chocolate Amigo, esto no es una aventura, esto es una tortura Confortes a tu nuevo amigo Este guión dice que voy a patear tu trasero, ¿sabes? ¿Dónde puse mi viejo cinturón? ¡Cola! Dije que patearías un cola Eso es tan adorable, hijo Cuando termine su pastel, lleva a nuestro invitado a un tour por el estudio Y luego podrás ir a casa, ¿ok? Ok, pa ¿Qué demonios hace? ¿Qué le hiciste a nuestro invitado? ¡Nada! Yo no hice nada, yo no sé qué está pasando, por favor, no me peguen ¡Oh! Parece que el pastel de chocolate la enfermó ¡Hijo, hijo, llévala a su casa! No puedo permitir que tenga un problema con el corazón ¡Bah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!